Esa verdad es que te lo diría Que no te entiendes ni para ser mí Que no quiero quedarte para no imaginar que eres mío y vivir ¡Aquí me traigo! Que no te entiendes ni para ser mí Que no te entiendes ni para ser mí ¡Aquí me traigo! ¡Aquí me traigo! ¡Gracias! ¡Suscríbete!